¡Amiguitos! ¡Vengan! 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 ¡Yo tengo silbadores, camaretas y diablillos! ¡Por fin llegaron! ¡Miren! ¡Tengo muchas sorpresas para ustedes, diablillos! ¡No! ¡Eso es muy peligroso, amiguitos! ¡Mejor avisémosle a mi amigo, Paquito Policía! ¡Vamos! ¡Vamos! Paquito, él es el señor que está vendiendo las camaretas. ¡Señor cara de loco! ¡Le recuerdo que la comercialización de los explosivos tipo pirotécnicos está prohibido! ¡Nadie le va a comprar! ¡Amiguitos! ¡Les voy a indicar las consecuencias del uso de los explosivos tipo pirotécnicos! ¡Hola, Paquito! ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? ¡Súper bien! ¡Miren! ¡Vecinos y vecinas! Estamos acá con nuestro amigo, el can del nombre Miguel, quien es experto en la detección de los explosivos tipo pirotécnicos! ¡Listo, Paquito! ¡Listo, Paquito! ¡Ahorita te vamos a colaborar en la verificación si en realidad son materiales explosivos! ¡Claro que sí! ¡Miguel! ¡Súquete! ¡Voy! ¡Positivo, Paquito! ¡Hay presencia de material explosivo! La Policía Nacional del Ecuador, a través del Grupo de Intervención y Rescate, ha trabajado junto a la ciudadanía durante 15 años consecutivos en campañas de prevención para el uso responsable de la pirotécnica, logrando resultados satisfactorios. Por ello, invito a la ciudadanía a sumarse a esta gran iniciativa. Así, evitaremos lesiones y quemaduras en los más indefensos. Disfrutemos de estas fiestas con alegría y responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!